Hoy hablaremos de un tema práctico y es hablar con suavidad. Alguien dijo una vez que cuando el grito es fuerte, el argumento es débil, ¿verdad? Pero mira lo que dice la palabra de Dios. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Bueno, don Eduardo parecía ser de los gritos su lenguaje favorito. Cualquier desacuerdo con su familia, a una menor disparidad de opinión con sus hijos, bastaba para que el hombre levantara el volumen de su voz y ahuyentara la paz del hogar. Veinte años antes, cuando se casaron, tanto él como su esposa eran personas serenas. Pero con el correr del tiempo, don Eduardo fue volviéndose más irritable, descontrolado en su lenguaje. Y lo peor es que su delicada esposa, para defenderse frente a semejante actitud, poco a poco fue adoptando el mismo vicio de su marido. Y como consecuencia, en esa casa menudeaban las tormentas y las discusiones conyugales. Y cuando los esposos recuperaban la tranquilidad, debían pasar horas y a veces días antes de que volvieran a tratarse con total normalidad. Más de una vez sus propios hijos adolescentes debían soportar ese mismo trato injusto y colérico. ¿Cuál era entonces la atmósfera que se respiraba en ese hogar? Ira, resentimiento, temor, falta de alegría. En suma, un sitio que estaba lejos de ser el lugar más dulce de la tierra. Es evidente que el descontrol en las palabras habla de un descontrol en los sentimientos. Porque cuando uno sienta respeto hacia el ser amado y procura dispensarle afecto y comprensión, jamás le gritará con términos hirientes. Más bien, utilizará palabras suaves y agradables que contribuyan a crear un ambiente de armonía, donde padres e hijos se sientan a gusto conviviendo amistosamente. El nerviosismo y las exigencias de la vida moderna a veces nos hacen perder la paciencia, es cierto. Y fácilmente nos volvemos intolerantes con el vecino, con el amigo, con el compañero de trabajo y mucho más con el que maneja delante de nosotros, ¿verdad? Y si maneja mal, peor. Pero cuando esta actitud se manifiesta en el hogar, los resultados son la destrucción de la unidad y la paz familiar. ¿Sueles tú dialogar a gritos con tu mujer? ¿Pretendes educar a tus hijos con gritos y amenazas? Si deseamos mantener la calma de nuestro hogar, hay dos cosas muy efectivas que podemos hacer. La primera, evitar toda discusión amarga. Y la segunda, guardar silencio cuando alguno de la casa levanta la voz y ofende con su palabra. Si no le echamos leña al fuego, pronto se apagará, ¿verdad? Los escritos sagrados nos exhortan a pronunciar dichos suaves y palabras sazonadas con sal. Además, se nos dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Deja la ira, desecha el enojo, dice la Biblia, no te exites de manera alguna. ¿Nos cuesta dominar nuestra lengua y nuestros sentimientos? Pidamos entonces la ayuda a Dios y Él nos hará suaves y bondadosos para asegurar la felicidad de nuestro hogar, de nuestra oficina, del vecindario, de cuanto nos rodean. Dios te bendiga y recuerda, en el viaje de la vida, las cosas van a terminar bien si tienes a la Biblia con tu GPS y a Jesús como tu guía, porque esa es siempre una mejor manera de vivir. Gracias por ver el video.